solo hace el tropecho es la diferencia es la diferencia padre en el nombre de Jesús esto no lo hace Harry Potter no lo hace Kajabuchi y un sonaroto esto lo hace Jesús brazo derecho retrocede ahora retrocede ese joven es un babalado vamos a mostrarle que Dios es real brazo derecho retrocede ahora brazo derecho retrocede y que nombre es eso brazo izquierdo brazo izquierdo brazo izquierdo Brazo derecho, voy para atrás, aquí hay un ángel, tú traes al contemunio, vamos, mire ese brazo, amigo. Salud, ángel, haga el favor, demuestra esto de que Dios, tu Dios y mi Dios es real, ángel, brazo derecho, retrocede su lugar. El izquierdo, el izquierdo, el izquierdo va a faltar, ángel, 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 le vuelvo a todo el lado, ángel, retrocede, brazo derecho, vamos, ángel, brazo derecho. ¿Estás viendo eso? Mira, mira ahí. Brazo derecho, brazo derecho crece. Brazo derecho crece. ¡Brapa! 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 Frímalo por aquí, frímalo por aquí, frímalo por aquí. ¡Corona! ¡Ay mamacita! Amén, miren, miren. Amén, miren, miren. Se convierte, se convierte.